Estamos acá a raíz de lo que pasó hace ya una semana, cuando unos alumnos de la escuela secundaria 1 de acá de Berizo fueron a reclamar la anedela por el fondo educativo. La respuesta un día fue no recibirlos, al día siguiente fue no recibirlos e hicieron una especie de piquete frente a la puerta del consejo y pasó lo que se ven las imágenes que son de público conocimiento, en la cual la policía básicamente sacó a los empujones y agarrones y maltrató a un par de alumnos, yo creo que sin necesidad. Es difícil de explicar, no se entiende, no eran muchos alumnos, eran todos menores de edad. Es incalificable, en nuestro límite, el límite son los pibes, a los pibes no se les pega, a los pibes se los escucha, a los pibes se los contiene, a los pibes se les acompaña y se les da todas las soluciones que se les tienen que dar para que se puedan educar como la gente. Nosotros les esperábamos otra cosa, nosotros esperábamos una respuesta política, nosotros les esperábamos la renuncia del secretario de Seguridad como mínimo porque era el responsable de la seguridad del distrito y de la seguridad del municipio y son los que verdaderamente se tienen que hacer cargo de esto. En un reclamo obviamente totalmente legítimo frente a la represión que sufrieron cuando protestaban por las condiciones edilicias o las malas condiciones edilicias que están en numerosas escuelas de la provincia y creo que lamentablemente este hecho de policía persiguiendo estudiantes lo estamos viendo cada vez más cotidianamente, pasó en Banfield donde la ENAM también los estuvieron hostigando, persiguiendo y los estudiantes han protestado y hoy a Camberizo donde están llamando a esta movilización que creo que es muy numerosa para la ciudad y del PT sigue frente a izquierda no podemos más que acompañarlo repudiando a la policía pero también la acción del gobierno municipal que tuvo complicidad en este hecho represivo. Yo creo que la Bonaeret se viene actuando así, insisto, con todos los estudiantes cuando desde el gobierno nacional y provincial se ha bajado un discurso favorable a la impunidad de los genocidas esto los policías lo toman como que tienen mano libre para actuar hay una cuestión que el municipio tuvo que incidir en apartar algunos de los efectivos que estuvieron involucrados creo que hay también responsabilidades políticas esto es lo que vienen reclamando los estudiantes y bueno, esperemos que sean ellos escuchados. Gracias. 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 Gracias.